Hola, vos sabes que siempre voy a estar Con la lluvia también, para mal, para bien En tus ojos pueden caer Y así vas a entender todo lo que sufrí Todo lo que te perdoné Y aunque siempre me pagaste el mal Y aunque me embalsamaste antes de volar Vos sabes como tratarme bien